Le eché la culpa a la nota, que la persona de ayer era otra Te lo dije una vez, que cuando te pillara ibas a volver Porque no ha habido nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien, yo si te lo hice bien, muy bien Quiere mi número, no sé lo que pensó, noche de sábado y nadie se le perdió Me anda buscando pero ya ando perdida, causando estragos con anita Hablando claro, tráeme otra botella, ella, ya llegaron las super estrellas Hablando claro